MECANICUSTOM Bienvenidos amigos a su canal MECANICUSTOM Este video es algo muy especial para mi Porque quiero darles un gran agradecimiento por todo su apoyo Gracias a ustedes ya somos 25 mil Amigos, muchas gracias Esto es una pequeña muestra de lo que hacemos en el canal Respecto a los HOTWILL CUSTOM de suspensiones Como saben amigos, aquí en MECANICUSTOM Siempre tratamos de exaltar alguna función, alguna acción, algún tipo de suspensión Como esta de doble rodado Hemos hecho suspensiones OFFROAD LOWRIDER Todo terreno Y cualquier locura que se nos ocurre Te recuerdo amigo, que todos los carritos de este video Y muchos mas, tenemos un tutorial Te invito a que lo veas Y amigo, si eres nuevo en el canal Te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones Para que no te pierdas ninguno de mis videos Y como saben amigos, aquí en MECANICUSTOM Ustedes son la parte mas importante Por eso te invito a que si tienes alguna idea o sugerencia Siempre son bienvenidas Porque este canal, lo hacemos todos Por eso amigos, muchas, pero muchas gracias por todo su apoyo Te invito a que veas el resto del video Y me comentes, cual fue tu suspensión favorita Déjame en los comentarios Y así mismo, coméntame, que suspensión te gustaría que yo intentara ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video! Si te gustó el video, regálame tu super like y ayúdame a compartir Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video